Linda paisanita vamos a gozar, linda paisanita vamos a gozar, digan lo que digan tu eres mi amor, digan lo que digan tu eres mi amor Saquen sus pañuelos vamos a bailar, saquen sus pañuelos vamos a bailar, a golpe guitarra de mi ritambor, a golpe guitarra de mi ritambor Linda paisanita vamos a gozar, linda paisanita vamos a gozar, digan lo que digan tu eres mi amor, digan lo que digan tu eres mi amor La luz enrique al viste, y arriba la bella a la esperita Tanto sufrimiento me cuesta a mi, tanto sufrimiento me cuesta a mi Salir de mi tierra porque eres de aquí, salir de mi tierra porque eres de aquí Muchacha bonita no debes llorar, muchacha bonita no debes llorar, que dentro de poco te voy a robar, que dentro de poco te voy a robar Ay cañita cañaveral, cañita hueca sin corazón, si no me quieres que voy a hacer, con respirar me te acabara Ay cañita cañaveral, cañita hueca sin corazón, si no me quieres que voy a hacer, con respirar me te acabara Ay cañita cañaveral, cañita hueca sin corazón, si no me quieres que voy a hacer, con respirar me te acabara Ay cañita cañaveral, cañita hueca sin corazón, si no me quieres que voy a hacer, con respirar me te acabara l, cañita hueca sin corazón, si no me quieres que voy a hacer, con respirar me te acabara Gracias por ver el video.